Lo he sentido muy especialmente porque yo la he visto mucho, porque Dora y mis niños iban en la misma clase, antes de que se fueron a Soto Grande. Entonces, claro, yo he ido a los cumpleaños de Dora con ella, y luego en Soto Grande también la he visto mucho este verano, con las dos niñitas. Y como decía un amiguito de mis hijos, que me ha llegado al alma, decía, se puso a llorar el niño, claro, y dice, es que yo no sabía que las mamás jóvenes se morían. Es que es terrible. Y es verdad, yo no sabía que una mamá de 41 años, una niña de 5 añitos, Dora de 12. Además el mensaje que le mandó Dora, que fue muy emotivo, diciendo que había que recordarla un poco. Bueno, yo creo que Dora en esto está haciéndose la valiente, pero es una niña. Es una niña en una edad muy difícil y va a echar mucho de menos a su madre. Aunque tiene a su padre, tiene a sus abuelos, tiene a su familia, pero una madre para una niña es muy importante en estas edades.